No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Oye, si tenéis fotos, porque tenéis vuestros perros que son potencialmente peligrosos, mandádnoslo para demostrarnos que realmente son muy peligrosos. O vídeos también, de la peligrosidad. Que nos dé miedo. Sí, sí, además es que sabéis que nos gusta montar vídeos, Iván, que le sobra el tiempo. Vamos, está todo el día ante lo ordenado el pobre. Pero le encantaría montar un vídeo con las imágenes de vuestros perros potencialmente peligrosos, lamiendo la cara de vuestros hijos. ¡Qué horrorífico! Jugando con ellos a la pelota. Perros potencialmente peligrosos y una P. Una polla, quería decir. Sí, bueno, yo también había pensado. Perrosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, colibrises, calamares, buitres, cerdos, mojas, sapos. No solo perros y gatos. Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, mis rivalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato.